Nosotros no tenemos control para hacer esa clase. Para hacer esa clase hay que tener más control. Y nosotros no lo tenemos todavía para hacer esa clase. Hay que controlar, hay que controlar esas cosas, si no, no se pueden hacer, si no pasan accidentes como pasaron ayer. No, y aparte, a mí por ejemplo, no sé, ah sí, ya había llegado. El día que me pasaron que todos empezaron como a decir cosas, es que los hombres estaban como muy, no sé, yo sentía que me iban a pegar, me sentí muy mal después. De hecho, ni me dio hambre, me fui directo a dormir. No tanto por las cosas que decían, porque pues era igual. La forma, el modo. Sí, o sea, ay, no, horrible, horrible. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que es que eso, a mí esa clase me pareció muy, ¿sabes qué pasa? Que tendemos a personalizar y realmente es un ejercicio donde te pueden decir cosas, pero realmente no es real. Quiero decir. No, no tanto, es lo que te decía, de las cosas que decían, no, es como, las mujeres íbamos bien mensas, o sea, pasábamos y... No, bueno, había alguna que lo veas, ¿eh? Había alguna. Que tenés loco raro. No, pero había alguna que, no, había alguna que dijo cosas fuertes, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero es un ejercicio, es que eso, es como cantar. Cuando cantas y te involucras a nivel no solo físico, sino... Y le estás metiendo a nivel emocional, o sea, quiere decir que si no es horrible. Sí. O sea, si yo cada vez que canto este tema me afecto, que me pasa, me pasan cosas y me afecto y me dan ganas de llorar, incluso puedo llorar o lo que sea, cuando termine un tema tengo que tener la capacidad de decir, ok, esto es del tema, fuera. Porque si no me quedo con eso y es horrible. Sí, sí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender. Ay, por ejemplo, también lo de las cuerdas, a mí sentirme atada, me... Normal. Siento que hasta me enojé. Yo no estaba enojado, yo de hecho no quería hacer ese ejercicio, más que nada porque me había enojado, porque llevaba desde el principio de la clase diciendo que me parece peligroso. Y se lo dije a él ocho veces. De hecho, no me utilizó en ningún ejercicio. Porque tenía ahí una cara y se dio cuenta y luego no me lo hizo a mí, me hizo otro, pero estaba muy enfadado yo. Estaba muy enfadado yo. Gracias.